¡Rabinfo! ¡Rabinfo! Mientras tanto vamos a hacer un risotto verde en homenaje a Vitoria Y ese risotto verde se resuelve primero con un puré de hierbas Que lo voy a hacer en la primera parte del programa Y luego ya resolveremos una vez hecho ese puré Un risotto tradicional Que al final lo que haremos será darle color verde con un puré Que en este caso voy a hacer con perifollo, con perejil, con cebollino y con hojas de espinaca Esto lo podéis hacer todo con perejil Lo podéis hacer todo con espinaca en función de las hierbas que tengáis Si metéis estragado en hierbas más potentes Lo que tenéis que hacer es poner menos proporción de hierbas muy aromáticas Y subir la proporción de espinacas o de perifollo o de perejil Que son hierbas que tienen poderío pero son mucho más suaves Entonces en principio lo que vamos a hacer es un puré Cuya composición es excursionante Estas hierbas lo que voy a hacer es blanquearlas Blanquearles un segundo en agua A la que voy a añadir un poco de sal y un poco de bicarbonato Unos puñados de sal Voy a añadir también un poco de bicarbonato Que es el que tomáis cuando tenéis el estómago un poco fastidiado Bueno añadir un poco de bicarbonato al final lo que voy a hacer es potenciar todavía mucho más Que las hierbas queden bien bien verdes Veis buena ebullición Y lo que vamos a hacer es añadir todas las hierbas al agua Tengo también preparado ahí un buen baño de agua con hielo y con sal Porque las voy a refrescar en un santiamén En cuanto esto empiece a hervir de nuevo Lo que voy a hacer es escurrirlo Y obtener a partir De estas hierbas hervidas Un puré que se va a resolver en un periquete Lo vais a ver No tiene que cocer mucho Justo es que toque el agua Y en cuanto aparezca el hervor Lo que haréis será escurrirlo Habéis visto el bicarbonato Lo que hace es potenciar todavía mucho más el verdor de estas hierbas Ahora os voy a presentar los ingredientes de risotto que haremos en esta otra cazuela Habéis visto que ya vuelve el hervor Tengo aquí cerca un escurridor dentro de la fregadera Siempre os digo lo mismo Trayecto a la fregadera despejado En la fregadera que no haya cochinadas Porque si no puede haber accidentes Así que apagamos el fuego Y ayudándome de dos trapos Lo que hacemos es escurrir esto perfectamente Para que no se os queden hierbas aquí dentro Lo que hacemos es meter un poco de agua Para escurrirlas todavía Y que no quede ninguna dentro Importante lo de refrescar, muy importante Habéis visto, todas para abajo ¿Veis? Aquí tengo Un baño De agua con hielos Y lo que vamos a hacer es Descartar alguna que se me ha quedado aquí caída ¿Veis? Y esto Añadirlo para cortar la cocción Y que el puré nos quede bien, bien, bien verde Esto lo metemos dentro Como se hace pelotilla Al final hay que intentar soltar Para que se refresque perfectamente Esto se refresca en segundos Esto está ya helado, helado Y una vez que esto Queda ya perfectamente enfriado Lo que hacemos es volverlo a escurrir A través de este colador Tengo ahí una batidora de vaso Porque vamos a hacer el triturado perfectamente En una batidora Vamos a hacer unas piti como de puré Como hacemos con las espinacas Cuando las cocemos para hacerlas salteadas Que es algo que yo normalmente no aconsejo hacer Porque las espinacas antiguamente se solían blanquear Como he hecho yo con las hierbas Se aplastaban bien para quitarles el exceso de agua Se picaban y se solían rehogar en un poco de mantequilla Con ajos o aceite o ese tipo de cosas A mí, yo creo que los tiempos ya han cambiado Y me suele gustar comerme un poco la amargor que suele tener la espinaca Y directamente como me habéis visto hacer muchas veces Me suele gustar añadirlas Pues tal cual Como están crudas Al fondo del soté en el que tengo Pues el jamoncito, el ajo, la grasa o lo que fuera Le doy unas vueltas Y directamente, bueno pues al buche A comer sin necesidad de tener que blanquearlas antes O lo que fuera Así que esto lo estamos haciendo como antiguamente Se solía hacer con las espinacas ¿Veis? La pelotilla esta de hierbas Perfectamente blanqueadas Dentro de mi batidora de vaso Habéis visto la cantidad de hierbas que había Y lo poco que queda en el vaso Merman mucho Y ahora lo que vamos a hacer es Añadir un poco de agua fría del grifo Que podéis utilizar también el agua de cocción El agua de blanqueado Bueno pues de las hierbas que tenía ahí Con un cazo Que se me ha olvidado Podéis haber cogido un poquito de calo de cocción De esas hierbas Para hacer esto mismo que he hecho con el agua Metemos esto aquí dentro Y le damos zapatillas Y le damos el agua aquí en la tha Si veis que el molinillo de la máquina le cuesta, le ayudáis o con caldo o con agua de grifo. Y si sois precavidos y no tenéis mala cabeza como yo, utilicéis el agua del blanqueado. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Este puré bien verde está riquísimo para añadir, no solamente a un risotto, sino también, por ejemplo, una pasta. Ahora sí hace olas, joder, parece esto, la playa de la zurriola, como tipo huaychiqui. ¿Habéis visto? ¡Vaya potencia tiene la batidora, eh! Esto está más que listo. Esto en el último momento, lo que haremos será añadirlo en el fondo de nuestro arroz. Vamos a utilizar un poco de aceite de oliva virgen porque vamos a arrancarnos con el guisado de nuestro risotto verde. Aceite de oliva en el fondo. Esto hay gente que estará pensando, o sea, joder, vaya Cristo para empezar a hacer un arroz, ¿no? Con todo este tinglao de las hierbas y tal. Bueno, también podéis sustituirlo, por ejemplo, por un pesto. En vez de hacer un puré de estos de hierbas, hacéis un pesto de albahaca o compráis un buen pesto en el mercado que venga en conserva o estas historias y os ahorráis todo este tinglao. Pero es verdad que vale la pena porque este verde, este gusto a hierbas, al arroz luego le da muchísima personalidad. Y vale la pena que lo probéis. Vamos a añadir en el fondo cebolleta picada. Vamos a añadir también un poco de chalota picada. Fondos de verdura para mí fundamentales en el fondo de todos estos arroces que hemos venido haciendo este tiempo, ¿eh? Fijaros la de recetas que hemos hecho. Pues el arroz a París y sin ir más lejos. Hemos hecho risotos de toda suerte y condición con berberechos, con mejillones. Hemos hecho arroz a banda. Estuvo aquí incluso Kikera Costa hace ya mucho tiempo haciendo un arroz de su tierra. Estuvo aquí con Martín montando el Cristo en la cocina y la verdad que lo pasamos muy bien. Hemos hecho arroces domingueros. Hemos hecho, si lo recordáis, aquella paella hindú que hicimos con arroz basmati, que la verdad que causó sensación, porque aquel fue un gran programa. Acordaros que hicimos un arroz basmati con el grano de basmati, con aquel pollo, con toda aquella mezcla de especias estupendas y la verdad que quedó un arroz con un sabor a la india que se te va a la olla. Muy fácil de resolver, como nuestros arroces alicantinos o valencianos. Y la verdad que en aquel programa no solamente nos conformamos con hacer aquella paella hindú, sino que recuerdo que hicimos una limonada con jengibre y limón súper fresca que acompañaba aquella paella impresionante. La verdad que no tenemos abuela hace mucho tiempo, pero es verdad que en este programa nos lo curramos e intentamos que además de las gansadas o las, no, las meadas un poco fuera de tistel que de vez en cuando suelo hacer, porque soy humano y me equivoco y un poco exagerado, es verdad que nos proponemos que la formulación, que las recetas que os ofrecemos al final sean impecables y nos procuramos mucho. Al final trabajamos mucho entre semana para, bueno, pues para seleccionar las mejores recetas y para intentar que las comprendáis y sobre todo para intentar que en casa las pongáis en marcha, que toméis papel y boli y que toméis buenas anotaciones, como solemos deciros, y que las reproduzcáis. Porque al final no vale con que, bueno, pues que disfrutéis esta medida del espectáculo que aquí montamos, sino que al final nuestro objetivo es que luego las reproduzcáis, que las guiséis, que las adaptéis a vuestras posibilidades, a vuestro bolsillo, a vuestro homenaje de cocina. Y al final lo único que procuramos aquí es que levantéis el culo del sofá y que os pongáis a cocinar, porque es uno de los grandes capitales que uno se lleva a la tumba. Cuando uno llega al tanatorio, que muchas veces lo digo, y ha sabido cocinar, y ha guisado, y se ha rodeado de amigos, y ha tenido grandes sobremesas, normalmente el tanatorio está lleno de gente. Joder, ¿dónde está David de Jorge y tal? No se trata ni de preguntar, porque en la salita número 11, que es donde estaré ahí, como un fiabre, habrá afuera una aglomeración de gente, de tías, de amigos, charangas, bandas de música, habrá un Cristo del Copón. Vosotros si hacéis lo mismo, exactamente igual. No os quedaréis solos en el tanatorio. Y os llorará mucha gente. Luego, sobre todo, disfrutaréis y seréis capaces de dar de comer a vuestros amigos, y sobre todo, muy importante, de alimentaros y dar de comer a vuestra familia. Que es un súper chollo. Vamos a añadir un poco de tomillo, que lo podemos soltar con las manos, o si no, mucho más fácil, para que, pues igual no le guste el tomillo o todas estas historias. Lo vamos a añadir entero, de manera que si luego te lo encuentras, retiras la, bueno, pues retiras la, perdón, la ramita de tomillo, dicho Romero y es tomillo, y Santas Pascuas. Habéis visto que últimamente estoy añadiendo menos aceite del habitual al fondo de las cazuelas. Y es verdad que me estoy proponiendo en casa, que es algo que luego se me ve aquí el plumero, cocinar con menos grasa. Y la verdad que si uno se lo propone, lo consigue. Muy importante, sacar siempre el aceite de las botellas de plástico, que son las botellas que sean más finas, de manera que, aunque estemos ahí un rato echando aceite, al final la salida sea muy fina y caiga poca grasa. Y eso es un gran truco que yo creo que debéis apuntar. No echar nunca el aceite irritante de las botellas, sino trasvasarlo para utilizarlo con mesura. Vamos a añadir aquí en el fondo, después de haber pochado nuestra cebolleta, nuestra chalota, nuestro ajo y nuestro tomillo, vamos a añadir un chorrete de chacolí. Aquí disfrutando, no me digáis que no es un chollazo y un auténtico oasis ahora mismo, como está la tele llena de cristo, de subidas del IVA, de asesinatos, de coñazo del fútbol, de no sé qué, de todo este tinglao que nos tienen absolutamente rodeados. Que haya un oasis de un programa en el que nos enseñan a hacer un arroz, sin más y sin chorradas y sin gritos y sin tertulias y sin comeros la cabeza, ni llenaros el ruido en el salón de negatividad de toda esta historia. Porque es verdad que, como suele decir Martín, que eso es sabio, él dice que el 95% de las cosas que nos dicen que van a salir mal, no salen y no se cumplen. Las cosas malas al final no llegan y hay que ser positivos, a pesar de la que está cayendo. En el momento en el que reduzca nuestro chacolí, lo que haremos será añadir el arroz y empezar a guisar nuestro risotto con caldo que tengo aquí, que es un caldo de verduras, a pesar de que también podéis utilizar si queréis una pastilla y utilizar agua sin más. Y además yo voy a usar agua. Si tengo agua y caldo, 50-50, lo que queráis. Si es agua, pastilla. Y si es mixto, no hace falta que añadáis aquí pastilla. Tenía un caldo congelado, lo he sacado, le he dado un hervor y va a valer para confeccionar nuestro risotto. Habéis visto que el fondo es blanco, tira a blanco. Un poco de sal, tira a blanco. Yo suelo aconsejaros que el fondo de risotto, lo que es el sofrito, no lo doréis demasiado. Que sea una cocción a blanco, como veis aquí. A pesar de que si los ofréis, no pasa absolutamente nada. Y aquí, lógicamente, podéis añadir pues otra verdura, podéis meter apio, podéis meter pimiento verde, podéis meter algún tropezón, alguna chacina, yo que sé, mil historias. Una vez que el chacolí, habéis visto que ya ha reducido suficiente, lo que vamos a hacer es añadir nuestro arroz, que como veis es un arroz de grano redondo, un arroz poroso. Un arroz que va a coger todo el gusto del caldo y sobre todo el puré de hierbas. Y lo que vamos a hacer es... Todadlo en meneillo. Integradlo. Y sofreírlo unos instantes hasta conseguir que el grano quede como translúcido, que es algo que, muchas veces, cuando hacéis arroz y si os fijáis, habréis visto ese momento en el que el grano queda como transparente. Bajáis el fuego de 0 a 12, yo lo tengo en un 7, y vamos a dejar que sofría a fuego suave, más o menos como unos 3-4 minutos, hasta que consigamos que el grano quede como translúcido, que quede como si fuera una perla del Pacífico. En ese momento, regresamos y empezaremos a mojar nuestro rostro con caldo y con agua, y lo terminaremos en un santiamento. Joder, viva Rusia, joder. Qué gusto estamos, eh. Yo este verano, joder, a la mañana, yo ahora nos desayunaba en casa, salía con la moto, joder, mirando a ver si estaba Jonchu con la Stead, y digo, ¿dónde cojones está la cámara? Por fin ha llegado y por fin estamos con todos vosotros. Viva Rusia, joder. Este es el punto este tornasolado que os he dicho antes, eh. No sé si se aprecia en la cámara. Pero el grano queda como, pues como si fuera una perla, una perla de estas como de Cuauro de Gauguin. Fijaros. Ahora que veo aquí el tomillo me estoy acordando de aquel risotto que hicimos con Arango y Oaxaca. Acordaros que vino y nos hizo un risotto con setas y almejas riquísimo en el que metió 3 o 4 brindas de tomillo como he metido yo a este arroz. Por cierto, mañana viene Dani López, nada más y nada menos, eh, del restaurante Cococha. Cococha de Donosti. Y la semana que viene viene Bárbara Goenaga que me hace una ilusión impresionante porque al final es una mujer, bueno, pues con mucho carácter, una mujer a la que le encanta la cocina. Dice que uno de sus sueños sería algún día montar en un restaurante y vamos a tener la suerte de que venga a hacernos su salmorejo y va a hacernos también, bueno, pues un pollo al curry. Así que estoy contento. Habéis visto dos o tres minutos más o menos dándole vueltas aquí al arroz a una temperatura moderada para que no se nos agarre. Y en el momento en el que el grano coge esa especie como de punto especial, lo que hacemos es poco a poco ir añadiendo nuestro caldo. Cocción de risotto, sabéis que es, bueno, una cocción añadiendo poco a poco, de a pocos, como dice aquel, el líquido que vamos a utilizar para cocer el arroz durante el tiempo en el que normalmente se cuece un arroz y ya sabéis que anda en torno a los 14, 16, 18 minutos. Este grano yo creo que en unos 15, 16 minutos o así se va a terminar de cocinar. Así que aquellos que, bueno, pues os incorporáis a esta emisión y no los habéis visto en alguna otra temporada y nunca habéis hecho un arroz cremoso, una especie de risotto que es lo que estoy haciendo aquí, os recuerdo eso. Al final nuestros arroces secos normalmente se suelen hacer añadiendo todo el arroz, todo el caldo de golpe, perdón, se les suele dar un golpe potente de cinco minutos, luego se suele bajar el fuego y se suelen tener en torno a 10, 11 minutos a fuego muy pausado hasta que se consume el caldo, el grano queda meloso y en el último momento sabéis que se les suele dar un socarrat para que la parte de abajo quede bien agarrada subiendo la intensidad. Aquí lo que hacemos es mantener siempre la intensidad del fuego, lo que hacemos es no añadir todo el caldo de golpe sino que vamos añadiendo de esta forma y en el momento en el que el fondo se seca y desaparece el caldo que vamos añadiendo, lo que vamos haciendo es incorporando de a pocos ese caldo de cocción. De manera que conseguimos que el grano vaya soltando. ¿Veis? Que el grano se vaya cocinando, vamos consiguiendo esta textura cremosa, del típico arroz cremoso, del típico risotto. Y no tiene más misterio. No tiene más misterio que variarlo en función de vuestros gustos y los ingredientes que queréis meter aquí, como os he dicho antes, variar las verduras, variar los sabores, incluso variar el grano, lo que se puede hacer hasta arroz cremoso o risotto. Bueno, pues por ejemplo con la pasta puntalete que hemos utilizado una vez en este programa, que son una especie como de granos que no son de arroz, pero que asemejan a lo que es el grano de arroz, que al final se hacen con matica pasta italiana. En este programa hemos hecho muchas recetas con puntalete y hemos hecho muchísimos risottos. Hemos hecho también patatotos, que es sustituyendo el grano de arroz por cubos de patata, del tamaño de un grano de arroz un poquito más grande, que también están súper sabrosos. Hemos hecho lo mismo con remolacha y con coliflor, una especie como de coliflor o remolacha cremolaza, que hicimos aquí también en un guiso que tenía una intensidad así color burdeos muy sabrosa. Y al final todo se hace por el mismo sistema. Habéis visto, en el momento en el que se seca el fondo, lo que hacemos es ir añadiendo caldo. Y así hasta los 16 minutos de cocción. En el momento en el que se me agote el caldo, lo que haré será añadir un poquito de agua que tengo en esta quita, el que tengo aquí para calentar el agua para el té y todos estos rollos. Un poco más. Tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Y en un santiamén rematamos nuestro risotto verde, en homenaje a la ciudad de Vitoria, que este año se merece el título de Green Capital. Y además, como os he dicho antes, yo estoy súper agradecido a Vitoria y en particular a dos doctores, que son Cándido y Gabriel, que me han metido por la buena senda. Es verdad que yo fui ahí muy convencido, con ganas de resolver el tema de mi sobrepeso, porque me voy a quedar como el bigote de una gamba. Por mi salud, por la de la gente que tengo alrededor y sobre todo también por los que estáis en el sofá. Que me vais a aguantar más años que el copón, porque me voy a quedar como pinito de loro. Más delgado que el copón. Haciendo como acrobacias, como con cuerdas, y lo vais a flipar en colorines. Ya han pasado 15-16 minutos y habéis visto que el arroz sigue a fuego muy pausado. Está ya con el grano perfecto. El centro del grano tiene ese punto blanco, que es la señal inequívoca de que está en su justo punto de sazón. No hay nada peor que un arroz pasado de punto, a no ser que lo queramos pasar de punto y nos guste el arroz así como con el grano deshecho, que también tiene su gracia de vez en cuando. El arroz ha de comerse, o por lo menos a mí me gusta, que tenga esa ligera resistencia en el centro del grano a la mordida. Habéis visto que tiene muy poco caldo. De hecho, lo único que hay aquí es crema pura. Lo que vamos a hacer es apartarlo del fuego y lo vamos a rematar con los ingredientes que lo van a convertir en risotto verde. Primero, vamos a añadir nuestro puré de hierbas. Fijaros qué intensidad tiene el puré. Impresionante. No tengo abuela, pero es que la verdad que esto... Si probáis en casa esta receta y lo hacéis, vais a flipar en colorines. Nuestro puré de hierbas que lo va a convertir en Green Capital como Vitoria. Esto le da un saborazo que flipas. Vamos a añadirle también... Oh, vaya pinta tiene. Qué ricos. Qué ricos son los arroces, qué ricos son los risottos, qué ricos son los arroces caldosos, los arroces secos. Este verano estaba en Picassent visitándolo al amigo Felipe Blasco allí en un restaurante que se llama Polisportiu, que está en un polideportivo. Y la verdad que allí también he gozado. Si vais por aquella zona, a 15-20 km de Valencia, en Picassent, comeréis un arroz con voguante impresionante, un alipebrat impresionante, un arroz del señorat impresionante, unas fideuas increíbles de grano, de fideo fino, ¡guau, la bomba! Y luego también acordaros de aquel programa que hicimos con Sergi, que nos enseñó, bueno, pues tanto sobre el arroz de pego, que es el arroz de su pueblo y nos hizo aquella paella, bueno, pues realmente rica. Vamos a añadir un poco de queso hiriazaba al rallado, vamos a añadir también unos dados de mantequilla fría, no mucha, suficiente, y vamos a añadir también un chorrete de aceite de oliva virgen, que son, al final, las partes grasas que van a terminar de darle todavía muchísima mayor cremosidad a nuestro arroz. Aceite de oliva crudo. Me encanta cocinar, me encanta hacer arroces, y sobre todo, me encanta estofar sofritos en el culo de las cazuelas. Si veis que queda un poquito seco, que no es el caso, porque esta arroz está mucho mejor que en su punto, no es por nada, añadís un poquito de caldo, añadís un poquito de agua, también suele estar bien, para darle un poquito de acidez a los arroces, añadirle al final unas gotitas de vino blanco, que esto es una cosa que yo suelo hacer muchas veces en cazuelas de patatas, por ejemplo, con cabeza de merluza, cuando haces una merluza en salsa verde, o cuando haces, bueno, pues algún pescado, y cuando haces algunos arroces, me suele gustar añadir al final un poquito de acidez, añadiendole unas gotas de vino blanco, que al final le dan, bueno, pues mucho perfume a la preparación. Y poco más, no hace falta ni echarlo a un plato. Risotto verde. Verde que te quiero verde, como decía García Lorca. Vamos a quitar la cuchara esta, vamos a hacer una limpieza aquí a la historia, y poco más. Risotto verde. Impresionante.